Juan Manuel Chávez Muy bien, muy contento que me inviten y que estén interesados en lo que vengo haciendo, encantado Bueno, te voy a hacer una pregunta general para empezar En esta época los narradores jóvenes se dividen entre los de la violencia política, la narrativa del yo Pero tú has seguido un camino que rara vez se sigue hoy, que es la novela histórica A mí me parece fundamental, si bien hay muchas vertientes, a mí me interesa el pasado La conformación de esa identidad múltiple que tenemos El indagar sobre el ayer para visualizar el presente y vislumbrar las posibilidades del futuro Creo yo, no en un compromiso literario para explicar el país Pero sí creo que la ficción nos permite acercarnos a esos pequeños minúsculos detalles de la historia Que pueden iluminar aquello que fuimos Y a mí es particularmente disfrutable la investigación histórica Nunca estudié historia, pero la investigación para mí es fascinante Y que derive en una ficción muy personal, pues mejor todavía Claro, el tema también es Esta historia del Perú está llena de mitos Y digamos, de cuestiones que se han tergiversado ¿Tus novelas desmitifican? ¿Tienes esa necesidad de desmitificar, como es el caso de tu último libro? Me importa mucho no hacer la geografía, para nada Punto uno Punto dos, me interesa encontrar el filón más controversial del personaje No el filón más elevado o conocido Como el caso de San Martín Como el caso de San Martín Hay una escena en la novela sobre un encuentro con indígenas Y un bautizo Que me permite mostrar un San Martín en el momento más erótico de su vida Y con sus contradicciones Y por otro lado, me es fundamental la ironía No concibo la literatura en general sin ironía Y la ironía Y histórica siempre tiene ese ejemplo solemne Que es la leja de los lectores Sí, sí, para mí Hay un par de estrategias en el libro Que tenían que a mí librarme de esa solemnidad A veces uno se pone corbata para escribir O que conversa con amigos en zapatillas Pero para escribir nos ponemos corbatas Somos muy graves, muy serios Me importa la novela histórica También con un jugueteo Donde el referente real Se ha transformado para los fines artísticos Que uno persigue Y estas inquietudes históricas Te han llevado a un proyecto Sumamente interesante Y raro para nuestros días La colección Bicentenario Sí, sí ¿Cómo nace esto? ¿Cómo reclutas autores para que escriban de historia? A ver, yo había leído la obra de Sandro Bossio Un autor que respetamos habitualmente Las novelas de Soy la Vega Salvatierra De Alejandro Neira Fabricio Tealdo Que es mucho más joven Y decía Acá podemos, tal vez Un grupo de autores generacionalmente cercanos Me interesaba una mirada De personas que hemos Nos hemos nutrido culturalmente De aspectos muy similares de la vida Y leer pasajes del pasado Acercarnos al pasado Y entonces, claro Alejandro Neira me dice Me sumo Yo estoy viviendo en Chile Y me interesa O'Higgins Y la relación con el Perú Sandro Bossio me dice Hay un dato sobre Bolívar pasando a los Andes ¿Qué tal escribimos sobre Bolívar pasando a los Andes? O Soy la Vega Salvatierra Que es arequipeña Y entonces decide el mito de Melgar No sobre Melgar Sino ¿Quiénes fueron Los que al cabo de la muerte de Melgar Se encargaron durante 10 y 20 años De establecer un mito heroico De un personaje que Forma parte de una ciudad Que nunca proclamó la independencia Hasta después de que se libró La batalla de Acuch y Junín en el 25 Ahí hablamos justamente De la desvitificación de estos personajes Totalmente Entonces la colección del Bicentenario Fue una iniciativa personal Tú sabes Yo estaba investigando cartas Entre San Martín y Castilla Cartas sobre un pedido muy extraño Desacuerdos entre El libertador y el presidente Y dije Bueno Cada uno tal vez Tiene algo que aportar La colección del Bicentenario Que publica Arsán Es en buena cuenta Una mirada muy contemporánea Con un ritmo distinto De escritura Por supuesto De la novela del siglo XIX Pero que se acerca al XIX Para dinamitar un poco Aquello que habíamos conocido A mí me importaba mucho José Carlos Que mi San Martín No fuera un hombre De 35 años Patilludo y uniformado De retratito El de retratito De la mina Huascarán No, yo quería Un hombre de 70 años Que está quedándose ciego Tiene gota Tiene nietas Ese personaje Ese personaje me interesó Y además es muy interesante Como en tu novela Ese intercambio comienza Con un pedido de Castilla De usted ya está viejo Regresa de Perú a morir Se niega dos veces Y parece que Castilla Se pica Y al final le dice Devuelva estos dos trofeos Que usted se ha llevado Del Perú Humaniza mucho El personaje Era tu intención también Porque esa humanizar Es desmitificar Es decir Y qué importante que es Yo pensaba en el lector Un lector incluso joven Un lector de 20 años 19, 16 años Enterarse que a San Martín Le piden algo así Que un presidente se lo exige Yo creo que puede ser rico Las novelas de la colección Anticentenario en general A Dulce Gutiérrez Por ejemplo Que es una maravilla De texto en español Pero con sintaxis quechua Enfrentarnos a ese periodo Fundamental Que seguimos debatiendo Y deberíamos debatir más De cara a los 200 años De nuestra república A partir de las novelas Juan Manuel Muchísimas gracias por venir Le deseo toda la suerte De tu proyecto La merece Es un proyecto ambicioso Con mucha gente Con comprometida en él Y creo que en un país Donde tenemos Esta amnesia colectiva Que sufrimos Es necesario Muchas gracias De verdad por estar aquí A ti José Carlos Y a ustedes en el programa